Con mucho cariño para la familia López López Islas López Islas ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan ¿Qué te pasa chiquita? Y hasta ahora lo supe de repente Cuando iba a cantar la linda Y ella no estuvo presente La de la cochila azul La de ojitos dormidores Me dejó otra minciera Y más calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto por nada No puedo leer ni escribir No hace falta su pirata ¿Qué te pasa chiquillo? Porque si ella ya no vuelve Y esta noche era muy triste La de la cochila azul La de ojitos dormidores